N.A.P.L. RECORD Ven, siéntate conmigo y fumo a olvidar quién es quién En un punto de mirada actuado en la sierra Conozco la maldad y la bondad de la gente La soledad del que está rodeado constantemente Ven, siéntate conmigo y fumo a olvidar quién es quién En un punto de mirada actuado en la sierra Conozco la maldad y la bondad de la gente La soledad del que está rodeado constantemente Sé que putas como tú ya no preguntan por el impetu Que pongo yo cada vez que hago casar el folio y punta fruta prohibida Veneno, ya no, como el terreno Dicen, Miquel es un cabrón, pero un cabrón de los buenos Que pongan cautión en cada canción En forma de audio expansión Mírame bien, no vivo en una mansión Yo como Nikon son un resplandor que en tu colchón Te da calor, un nuevo olor Si es tan on, que se jodan peces gordos y su puta opresión Valemos más que arrodillarse bajo tu superior Que lloran más que todo el mar entero Cifras en nómina y de corazón un cero Me las suba lo que ladren desde el día en que nací Tengo un bozal hecho a medida y lo escribí pensando en ti Yo si hiciera lo que canto, a lo que fumo, a lo que bebo Sé que tú serás infiel a él, no es nada nuevo Punto y final MC aquí, tu fantasía no es real Vean de nuevo nuestro nivel sobrenatural Universalmente somos los que cumplimos el sueño que tú no Soy el que lo cambió Se fue fiel a sí mismo, como no Cuando te escuché por primera vez flipé, pero ya no Soy bueno, mejor que tú Prefiero ser del montón que alguien por mi hermano Tenlo claro, eres un MC sobrevalorado En boca de tantos y en punto de mira de muchos blancos Mírame a los ojos y dime que no valgo Tiras la piedra y escondes la mano, vamos Si tú eres el mejor entonces yo soy el puto agua Y correrá la sangre Y tú te consideras de los grandes Yo puedo destrozarte sobre el sangre Me sobran argumentos para desargumentar los tuyos MC, tú careces de lo que yo presumo Me sobra estilo y un puño, un big to una botella de whisky Agarro un mic MC en el beat, oculto un hitting down como Da Vinci Venid decídmelo, todo claro a la cara Por la espalda queda feo y si tienes miedo mejor te callas Me odias pero no antes de ser conocido Admítelo, penosa tu actitud de crío Tú eres rap real, pues dímelo Siéntelo, siéntelo No debí digiar, no moriré siendo un cualquiera Y menos un hijo de... ¡Eh tú! Eso lo solucionaremos fuera, ojalá fuera Sensibilidad, lo único que llera No me cambiaría por ti ni por ti aun que pudiera Cuando apunto nunca fallo, pon tu orgullo donde quieras Y yo que estuve con la droga cara a cara La muy puta me rogaba para que no la dejara Mientras mi madre lloraba y solo espera que no acabe Alcada con las sábanas en un hotel de carretera Y pasaron años pa' poder hacerlo así Cuida con mi torre, mi fazola Si si pillo el mic estoy a punto de ponerme los cuernos conmigo Intente besarme el culo y casi lo consigo Historia sin principio ni final Un sueño en el que estaba en la cima del mundo Y de repente despertaba Y si, y si, y si, cual digo el tiempo que perdí Has crecido escuchándome Y sé que ninguna mujer será vieja esperándome Buscan la diferencia entre su rap y el mío El mío no es por pasta Pablo no fue en frío Dijeron que yo no podría Que estaba acabado Si, prepárate para comer la polla El puto rey del underground La niña quiso ser mayor La única volverá a ser cría Valsera termina donde empiezo a la mía Es mi hit, mi hall, mi heart, mi core Hablo de lealtad, de honor Yo tengo un cheque al portador Ven, siéndate conmigo Fumo, olvida quién es quién Tengo un punto de mira tatuado en la sien Conozco la maldad y la bondad de la gente La soledad ver que está rodeado constantemente Ven, siéndate conmigo Fumo, olvida quién es quién Tengo un punto de mira tatuado en la sien Conozco la maldad y la bondad de la gente La soledad del que está rodeado constantemente Pueda, puena, puesta, puesta, todo me paga en la sien Dos mil ocho, apretos, guardate el micrófono Pueda, puesta, puesta, viene a ver, reto Susco, boca, 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 boca Pueda, puesta, 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 pu